Domingo, 29 de enero, el evento Cura por las Manos. Será un evento muy especial. ¿Quiere ser curado? La cura está en sus manos. Y he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, Quiero, sea limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Usted que sufre con muchas enfermedades, Dolores, está desahuciado por la medicina. Los tratamientos no le dan resultados. ¿Está cansado de sufrir? Entonces, este evento es para usted. Participe el domingo 29 de enero a las 10 de la mañana, 3 y 6 de la tarde, para que reciba la cura por las manos. En el Cenáculo de la Fe, en Lord Cross 6081, Singleton Road, cerca de la Jimmy Carter Boulevard, y en todas las iglesias universal en Georgia.